¿Qué onda mi Rusi? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Feliz de estar aquí en tu podcast. Eso no, hombre, gracias por recibirnos. Estamos por acá, seguimos en México. Mariana Rusi nos hizo el favor de recibirnos aquí en su espacio. Está perrísimo, la neta. Gracias. Bienvenidas, bienvenidas. Eso, pues aquí estamos con Mariana. Ella es una amiga que nos hemos visto pocas veces, nos conocimos en la playa. En San José del Cabo. En San José del Cabo y pegamos un cotorreadón. Ahí estaba el Adán, estaban los Technicolor Fabrics, entre otros. Estuvo bien divertido. Ahí pegamos un cotorreadón en la playa, conectamos. Dije, tú eres el de venimos a pasarla bien, ¿verdad? Sí, me sentí famoso por un momento. Pues sí, es un gran concepto y marca. Gracias, gracias. Pues aquí estamos. La idea con el podcast es platicar con las personas, las cosas que consumimos, las cosas en las que creemos, nuestras amistades, etcétera. Todavía es una parte, a lo mejor no te lo había dicho tanto, pero consumo tu música, te sigo desde el ejecito, y pues se me hace increíble lo que haces. Entonces la onda es cotorrear un rato, que conozca la audiencia un poquito más de ti, y pues tripearle tantito. Al cabo no le sabemos. Buenísimo. Arriba del Norte, yo feliz de platicar con un fellow norteño. Eso, mi Rosy. Oye, perrísimo. Pues bueno, Mariana es, para mí, una vez le pregunté a alguien, no me acuerdo cuando te conocí, alguien de la escena musical, y le comenté todo y me dijo, ¿El Caloncho ahora sí o qué? El Caloncho, no me acuerdo quién era, era alguno de los plebes, creo que era el Caloncho. Y me dice, esa morra es música, así me dijo. Y yo, ¿pero qué hablas? No, güey, es música. Todo su, ella es una extensión, es una entidad de música, así me lo dijo. ¿Quién te dijo eso? Qué lindo. Yo estoy casi seguro que fue el Caloncho, si no fue uno de esos, o Abraham, uno de esos plebes. Ay, qué chidos. Y se me hizo bien perro, y pues bueno, además de haberte conocido, ya sabía un poquito de ti, a partir de ahí, de esa perspectiva que, como que me avaló alguien de mucho conocimiento, y me dijo, ahora no estaba mal haber estado escuchando a Mariana, y pues en general eres, pues tienes tu proyecto musical propio, sé que tocas con varios artistas, produces, tienes proyectos musicales por todos lados. Sí. Si eres música, como decían los plebes. Sí, la neta sí, pues desde los 10 años empecé a, mi primer amor fue el piano, y desde entonces no he parado de estar enamorada. Oye, en los instrumentos sobre. Ok. ¿Y le entraste, en tu familia eran músicos, alguien, o tú sola, ¿cómo fue? Así como de profesión, no. Mi madre tocaba muy bonito el piano, pero de hobby, y me acuerdo que yo de niña me ponía a hacer mi tarea, así en la sala, escuchándola, y ella tocaba muy bonito, este, Beethoven, Mozart, Chopin, y, pues cada que terminaba una pieza, yo la aplaudía, ¿no? Y me acuerdo, sí tengo muy clavado así en mi mente, una vez que terminó de tocar una pieza, y la aplaudí, y me, y voltea y me dice, ¿no quieres aprender? Y yo me acuerdo haber pensado, ¿yo? ¿Eso hacer eso? O sea, ¿cómo en la vida, no? Y me dijo, sí, ven, y ya, como que ya fue mi primera maestra, y me enamoré del piano así rapidísimo, y empecé a tomar clases, y luego a los 15 años agarré la guitarra, pues ya, hasta un poco, un poco, no cansada, pero ya como que quería explorar otras cosas, ¿no? Del piano, pero yo era una niña que se quedaba así, dormida arriba del piano, babiándolo casi, casi, así, me encantaba, me encanta el piano, pero sí fue mi first love. Oye, y por ejemplo, eso que dices que te quedaba mucho con el piano, claro que te gusta la música y todo, ¿qué, qué, qué te hacía sentir? O sea, me refiero, ¿no? A lo mejor no tan tripioso, pero a lo mejor te sentías en compañía, alegría, buena forma de expresarte, ¿qué? ¿sentías algo en específico, o había un todavía no? Pues muchas cosas, ¿no? O sea, depende qué estuviera tocando, pero me acuerdo que te digo, me acuerdo perfecto la primera pieza que mi mamá me enseñó, este, y pues era como muy alegre, era en seis octavos, que me hago, como un vals, sí. Y eso, o sea, hoy sí lo toco, o sea, obviamente me recuerda mucho a ella, ella falleció cuando yo tenía 18 años, entonces, pues fue su legado, ¿no? Como enseñarme este instrumento tan precioso que es el piano, ¿no? Y lo primero que me, que me causó esa melodía fue como ese vaivén que te mece, ¿no? Como paz. Y la segunda que me aprendí fueron los changuitos, y eso que es, pues diversión, es, entonces, es como muchas, muchas emociones distintas, ¿no? De alegría, de paz, de, luego empecé a estudiar cosas como bajes, como un feel, su música para mí, más densa y más como misteriosa, o tal vez, este, triste, ¿no? Algunas cosas de Mozart que están en tonalidad menor, pues son todas las emociones ahí, los colores, este, bajes o como todo lo que se puede hacer armónicamente, entonces, pues aprendí mucho sobre todo a desarrollar mi oído y, y a escuchar los armónicos del piano, que yo recomiendo mucho como si alguien quiere aprender un instrumento, el piano para mí es el más completo, porque pues tienes toda la nota literal ahí en un teclado y cada nota tiene armónicos, ¿no? Pues especialmente si es un piano de verdad, estamos hablando de cuerdas de metal y martillos de madera con felpa, esa es madera y metal, este, y esas cuerdas generan armónicos, entonces para mí eso es una manera muy bonita de, de educar a tu oído, entonces si tú estudias piano es probable que seas afinado, o sea que cantes bien y luego que puedas sacar las canciones que te gustan y eso es lo que yo hacía y así es como empecé como en la música, como sacando rolas de sin bandera, a mí me encantaba sin bandera de chavita y estaban bien difíciles y me clavaba así escuchando, las ponía y las ponía así que me salían y pues sí, o sea a mí el piano me genera mucha paz y sobre todo cuando estoy sola, es como un, yo lo hago como una terapia y como una meditación. Claro, perrísimo, entonces empiezas con varios instrumentos a explorar otros estilos musicales desde cosas un poquito más densas y en qué momento ya decides como salir a dedicarte necesariamente a esto pues. Pues yo la neta cuando cumplo 18 años no quería, o sea nunca me vi ni de niña ni de adolescente dedicándome a vivir de la música, solo había como un hobby y me encantaba, pero también me llamaba mucho la atención la arquitectura, yo quería estudiar arquitectura de hecho allá en Guadalajara y cuando decido eso mi padre me dice ¿y por qué no música? él fue el que me dijo, me animó, me incitó a estudiar música y yo la neta me quedé así como pues sí podría ser, o sea, y fue cuando empecé como investigar de escuelas y todo y encontré esta que se llamaba Berklee que está en Boston, pero pues tenía que conseguir una beca porque sí estaba en cara y tardé cuatro años en conseguir esa beca y ya la conseguí cuando ya estaba tocando, ya estaba acá en el DF, tenía 20 años, 21, estaba tocando en la banda de Julieta Venegas, así fue como empecé profesionalmente en la música a desarrollarme y a conocer la música de ella y de muchos otros músicos que fui conociendo en la gira, girando mundialmente, ya llevaba como tres meses girando con ella y en eso me hablan para decirme que me daban la beca para Boston, y pues en ese momento pensé voy a dejar la escuela porque, digo voy a dejar la gira, este trabajo que ya tengo tan maravilloso en ligas mayores como en esta artista que admiro increíblemente como es Julieta, pero pues yo buscando cuatro años es mi sueño estudiar en esta escuela, pero todo se alineó bien loco porque justo ella estaba embarazada, entonces cuando tuvo a su bebé yo me pude ir mi primer semestre y así fue como, así me la llevé como cuatro, casi cinco años entre que de repente me iba un año de gira entero y luego esa y me iba un semestre a la escuela a Boston, y luego otro semestre de gira y luego otro semestre a Boston y luego otro semestre acá y por todos lados y otro semestre allá, o sea así me la llevé como cinco años y luego ya empecé a sacar mi música. Buenísimo, oye, me imagino que esa decisión cuando te tenías que ir y todo, o sea, son cosas que casi nadie ve, pero haber sido bien difícil ya teniendo lo que tenías y además enfrentar este nuevo reto, etcétera, o sea, entre mieditos, cosas o siempre fue bien confiada de que órale sobres, ¿cómo eras en ese aspecto? Pues no, la neta siempre fue como una decisión, o sea, a mí me aguitó un poquito cuando me enteré que sí me daban la beca porque pues ya estaba haciendo esta, esta labor tan magnífica de girar con Julieta, pero pues sí decidí, o sea, dije es mi sueño, o sea, tengo que hacerlo y, pero todo se acomodó, o sea, la neta sí fui muy afortunada en ese sentido, de que pude hacer las dos cosas, y luego ya no terminé la carrera, o sea, tenía todo pagado, así toda la colegiatura, ya los dormitorios, la comida en la cafetería y todo, pero hubo, mi último semestre ya era el semestre de primavera, cuando está todo nevado y está cuatro meses nevado y oscuría a las cuatro de la tarde, ya sabes, como que entré en una depresión medio fuerte allá y pasó algo en mi familia así heavy y decidí ya no volver, o sea, me fui de gira con Julieta, fuimos a tocar, no recuerdo que en Colombia y a Cuba, yo tenía memoria de ganas de ir a Cuba por su riqueza musical y pues conocer, ¿no? Y pues cuando me propuso ella ir para allá, ya me salí de Berkeley y no volví, o sea, no terminé la carrera, pero pues seguí tocando y conociendo a mucha gente muy chida. Claro, y haciendo lo que te gusta. Y haciendo lo que me gusta, sí. Buenísimo. Y en esas etapas que ya has mencionado, un par de etapas medio durillas, ¿qué onda con la música en la parte de tu creación? O sea, ¿qué tanto te inspiras? ¿Habemos quiénes de repente el tema de la tristeza nos saca la creatividad? ¿Habemos otros que la onda del placer o el ocio? ¿A ti cómo te va en eso? Para lo que creas para tus proyectos, ¿de dónde te agarras más? Pues la neta sí soy una persona muy, no sé, me considero una persona melancólica y nostálgica por naturaleza. me acuerdo que desde niña soy así, o sea que soy una persona, por ejemplo, que le gusta, prefiero el frío al calor, no prefiero que esté lloviendo o que esté nublado a que esté el día soleado. Soy como una persona, se puede decir como que le gusta ese ambiente melancólico, nostálgico, grisecito, cafecito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y siento que eso en la mayoría de mis canciones se escucha, ¿sabes? Como que muy rara vez hago algo como tan, digamos, no alegre, sino como upbeat. De hecho ya tengo ese, me estoy poniendo ese reto de la próxima. De treparle poquito. Ajá, el próximo año quiero hacer como, bueno, tengo ganas de hacer cumbias electrónicas y que me encanta la cumbia electrónica. Te van a quedar perrísimas. Encantan. Y este, y como canciones más up tempo, ¿no? O sea, porque digo, estoy por sacar mi segundo disco, que va a salir hasta el próximo año, pero ya saqué cuatro tracks y la mayoría son también, o sea, como mi primer disco como muy mellow, o sea, como un mi tempo, pero necesito como empujarme justo. Siento, ahorita me siento en la necesidad de empujarme como a romper esa, a veces esa melancolía. Pero a mí me inspira mucho, pues sí, o sea, cuando estoy pasando momentos fuertes, me refugio más bien, más que me inspira, como que me refugio en la música. Por ejemplo, tengo una canción que saqué en el 2020, que se llama Me Amo, que fue como muy afortunada en que saliera en ese año, porque todos la pasamos medio cañón. Y yo no la escribí en pandemia, la escribí antes, o sea, el año anterior, en 2019, cuando estaba yo terminando una relación con una persona que amé profundamente, y me la escribí a mí y a ella, y pues una canción que la escribí con un profundo dolor, como de decir, o sea, te amo, pero me amo más, y me tengo que escoger a mí, pero también te quiero ver a ti bien, ¿sabes? Ese tipo de citaciones a mí me inspiran, entonces me voy al piano o a la guitarra, empiezo a escribir una canción, sin la finalidad como de hacer una canción por sacarla, sino por la finalidad de expresarme, y de sacar eso que traigo, que al final también es una terapia, voy a hacer canciones. Exacto, sí, fíjate, a mí me encanta tu disco de Nave Espacial. Gracias. Está perro, neta las líricas, quinchí sentimientos que tienes adentro, mi Rusi, la forma de expresarlo, está bien, bien perros, y justo lo que dices, está soft, pero crea todo, está en una atmósfera completa, pues no sé si así fue pensado, y está muy muy firme, me llama la atención que ahorita dices que quieres como treparle tanto al upbeat, como diferentes cosas, que sea una propuesta un poco más arriba, me refiero a tempo, ritmo, ruido, etcétera. Sí, y no necesariamente de lírica, o sea, la lírica puede ser triste, pero la música no necesariamente feliz, sino como algo que te levante, ¿no? Exacto. O sea, a mí me encanta cuando eso pasa. Y es que eso, por ejemplo, te platico de venimos a pasarla bien, lo que hacemos, si lo hacemos naturalmente, es lo que necesitamos, si nos nace. Este, entonces tal vez, digo, estoy suponiendo en el tema, por ejemplo, nave espacial, que es el que más escucho, tú necesitabas ese, esas caricias, melódicas, sonicas, sonicas, o estabas en eso, entonces tal vez ahorita quieres, hacer ese tipo de música, porque lo quieres, somos lo que comunicamos, y comunicar es hacer una canción, hablar, vestirte, moverte, ayudar a alguien, todo eso comunica de una forma bien chila, entonces, me da mucho la atención que quieras eso, porque a lo mejor quieres pegarte una, una refrescadona, una acelerada, no sé, en tu vida en general, pues. Sí, una bailada, o sea, por ejemplo, ese disco, un buen bailadón, en ese disco, la última canción que escribí, y fue porque lo escuchaba y decía, ok, me gustan las canciones, pero justo son como muy para abajo, son como muy de rogarle a alguien, ay, quédeme, y dije, no hay una canción donde me empodere, y por eso la última canción que escribí de ese disco fue Dártelo, que es como medio un dembocito, estamos acá, sí, y dije, bueno, es que hay una canción que sea como de empoderarme, y medio sensual, porque siento que falta una canción sensual en el disco, entonces, por eso escribí esa canción, y en este nuevo disco también, la mayoría de las rolas son como más tranquis, pero hay un par ahí que rompen con eso, ¿no? Entonces, me gusta que haya variedad, así que un show de variedad en el disco, por ejemplo, en este nuevo disco que voy a sacar, va a haber una canción en francés con español, con el Adán, ya grabamos el video y todo también, y pues está divertido, o sea, como retarme, me gusta eso, retarme a romper con lo que estoy acostumbrada, ¿no? el de la MS, el de la AML, el de banda MS, que maldición, el de Cariñito, que es de una banda que se llama Los Hijos del Sol, peruana, pero pues la traté de dar la vuelta, esa rola es de que muy uptempo, o sea, Cariñito es de que, lloró, sí, es la que cantas con Jimeno, sí, y yo le dije, vamos a hacer una cumbia rebajada, así lo más lenta que pueda, porque está sabrosa, ¿no? para el, ch, 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 Entonces ahí me di cuenta, o sea, a mí ya siempre desde niña, por mi papá, me han gustado mucho la cumbia y sí tengo ganas como de explorar mucho ese género que me encanta, pero justo eso, no me quiero como encerrar o meter una burbuja de un género, por eso trato de, en los covers traté de explorar un poquito como el disco, luego esa cumbia, hay otra que la de tus ojos, que es como un poquito más, también un dembocillo y rápido, y pues es como el lenguaje que me sale a mí, ¿no? Porque siento que, por ejemplo, ese primer disco, Nada Especial, tardé yo como tres años en terminarlo porque me considero como muy detallista, sobre todo si son mis canciones, como que me cuesta mucho soltarlas. Me imagino. Me cuesta en general a mí soltar, o sea, es algo que vengo trabajando ya hace años, pero en las canciones como que trato de que queden lo más disfrutables para mí, o sea, a mí una canción ya, digo que ya está lista para mezclarla y que salga, cuando yo la escucho y digo, ok, la quiero volver a escuchar, ¿sabes? Cuando yo le puedo, tengo ganas de darle repeat, ya sabes, replay así, ok, otra vez, otra vez, y que no me canse al oído, porque luego también pasa que aquí en la música, los que hacemos canciones, empezamos, punto que desde el día que se escribe una canción hasta el día que sale, pueden pasar dos meses o veinte años, güey, o sea, no sabes. Entonces, es ese trabajo como de soltar, pero también cuando hay una canción que ya escribiste, ya produjiste o ya grabaste y ya te hartó el oído de tanto que tú la has escuchado, hay veces que no queremos ya como sacarla, pero pues hay gente que no la ha escuchado, ¿sabes? O no sabes, no sabes qué reacción va a tener otras personas y a lo mejor esas personas no saben alcanzar, o sí, porque hasta la mejor canción te puede hartar, ¿sabes? De que si escuchas, no sé, imagine mil millones de veces que es de las mejores canciones que se han escrito en la vida, pues ya te harta, ¿no? De la misma frecuencia o lo que sea, entonces, pues eso, a mí me cuesta como trabajo de repente soltar, pero ya lo hago cuando a mí me encanta el resultado. Claro, ¿no? Y me imagino también, digo, dentro de tu tema de composición y creatividad, me imagino que sucede también que muchas de las canciones debe ser una expresión de ti, melódicamente y, pues, en lírica también, que a veces, me imagino que si era algo muy personal, de lo que sea, que pasa el tiempo y ya no eres eso, me imagino que pasa que te dejas de identificar, si no lo sacas, es como ching, ya menos la vas a sacar porque ya no eres, en ese momento mínimo por impulso. Exacto, cada canción es como una foto, güey, de ese momento. Claro, y está perro como tener el registro, o sea, sí, es como tener la foto. Pero luego también pasa que escribes una canción a una persona y luego ya no sientes eso por esa persona, pero sientes eso mismo por otra, entonces, como que le queda. Ajá, el copy-paste te aplica ahí, total. Me ha pasado, o sea, que de repente hay unas canciones que le escribí a X persona y luego me he identificado esa misma canción, como que se la quiero dedicar a otra persona, pero, pues, está raro, ¿sabes? Pero sí, sí puede aplicar, según yo. Claro. Claro. Oye, y el... ¿Quieres más agüita? Estoy bien, la neta, nomás con el trajito. En el tema de la inspiración referente al amor, no necesariamente de pareja, me imagino que usted siempre está super ahí, o sea, ¿cuál es tu percepción del amor en general? Puta, a mí el amor más puro son los animales, o sea, de hecho, en este disco que voy a sacar hay una canción que le escribí a mi perrita, que se llama Bendita, la canción. Órale. Entonces, o sea, también tengo ganas de hacerle, ya sabes, un disco entero a esta perrita que me cambió la vida, de hecho, este cuadro es ella. Buenísimo. Este, sí, yo creo que el amor es más puro, es lo que te puede dar una mascota, cualquier animalito. ¿Y sabes cuál es el trasfondo de eso, mi Rosy? De los animales en general. ¿Cuál? Es que no hay juicio. Por eso, cuando tú estás, de repente, estás con personas en las que te sientes bien chingón con ellos, que dices, no, es este güey, es que no hay juicio. Entonces, como las mascotas, porque no tienen razón, los animales, razón me refiero a razocinio, no hay juicio. Entonces, dentro, esto es teoría, no, no es rollo mío. También esto sucede dentro de la naturaleza. El hecho de tú ir a la naturaleza son seres vivos, a fin de cuentas, los árboles, y no es maniacada, ¿no? Es real. Sí. Con organismos vivos. Entonces, tú por eso, cuando te adentras en el bosque, hay algo que te hace sentir muy bien, y teóricamente son un chingo de seres vivos que están contigo, pero no están emitiendo ningún juicio, no te sientes enjuiciado, pero hay una energía vital en ellos. Digo, eso ya está tripioso. Me gusta. Pero el tema de la mascota, mucho es eso. Ay, qué hermosa. Ahí viene. Mira, sabe que estamos hablando de ella. Ahí, bonito. Sí, la neta, eso es hermoso. Como que no importa si qué tipo de persona seas o un animalito, siempre va a estar ahí para ti. O sea, yo ahorita, de hecho, quiero adoptar un gatito para que sea hermanito acá de Osquio. Eso. Sí, yo creo que el amor más bonito es eso, el de los animales, justo por lo que dices del juicio. Sí, entonces creo que observando, yo soy como bien, me clavo con casi todo, la neta. O sea, de repente me mortifico de que, o sea, desde tonteras. Pero desde que encontré esa madre y fui como analizando y aplicándolo como experimentos conmigo mismo. O sea, esas cosas que me gustan, trato de aplicarlas hacia los demás. Por ejemplo, el no juicio. Yo venía de una familia pues muy tradicional acá y no es que sea el vato más loco del mundo, pero agarré un caminito medio distinto. Entonces, como que es algo que hubiera gustado a mí que me emitieran un poquito menos de juicio. Entonces, lo hago mucho, investido mucho de él, por eso sé, y sé que esa es una gran solución porque el no juicio es libertad. Y el juicio trae mucha razón y apaga el instinto de las personas. Y el instinto pues es lo más bonito. Una bella canción que me imagino que hubiera habido una que te llega casi por arte de magia, ¿no? O un sentimiento que si esta madre tengo que hacerla. Y luego somos autojuiciosos, ¿no? De que, ay, güey, se nos juzgamos. Sí, a mí me pasaba mucho con mis canciones al principio. Como que, bueno, las que escribí, las que empecé a escribir. Yo empecé a escribir canciones a los 15 años, pero de juego, de broma. O sea, no pensé que pudiera escribir canciones. De hecho, en Guadalajara la escribí al novio de una amiga. Y de broma, ya está la fecha. La canción fue ahorita de mi papá. Se llama Calcetines Blancos, la rula. Órale. Y ahí dije, órale. Pues mira, está fácil hacer canciones así como jugando, ¿no? Y luego empecé ya como, según yo, a intentar hacer canciones como más, ay, de amor. Y las escuchaba y, pues la neta sí era muy autojuzgón así de, no, 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 que está horrible, esto está demasiado cursi, ¿no? O sea, me tardé añísimos, como hasta mis 27 años, saqué mi primera canción, o sea, me tardé. Pero siento que es respetable y cada quien tiene un proceso y cada quien puede hacer lo que quiera. O sea, de cuanto al arte puede hacer lo que sientas y el sacarlo ya, ¿no? O sea, el exponerlo, el soltarlo al aire es un proceso ahí en loco. O sea, es como, yo lo veo como, te desnudas enfrente de todas esas personas que te van a ver o escuchar o lo que sea de tu vulnerabilidad, ¿no? De tu, lo que sientes, lo que piensas. Pero una vez ya que lo sueltas, o sea, como que yo lo veo como parir, ¿no? Ya pares eso y sale. Ya no es tuyo. Ya no es tuyo, es de todos, todas, todas. Y es bien bonito, la neta. Es bien bonito cuando alguien se identifica con algo que tú creaste, sea lo que sea, y le cambia la vida, ¿no? Entonces, este, es lo que más así me llena de hacer rolitas. Claro, no, felicidades, mi Rosy. Es que la neta de la música, digo, cuando menos para mí, creo que, creo que es el acompañante más famoso del mundo. O sea. El soundtrack. El soundtrack, o sea, increíblemente. Oye, Rosy, y dentro de tu proceso de composición, ¿qué onda eres más de, se te viene primero la melodía o te sientas, o primero es el feeling que quieres conectar o más o menos? Sí, depende de cada rola, es que ha habido veces que, no sé, es de que una secuencia de acorde, y ahí empiezo como a humming, una melodía ahí, tararear, y ya sobre esa melodía, si me gusta mucho una melodía, pues ya es ok, ¿de qué quiero hablar, no? ¿De qué quiero que este vibe, como más o menos para dónde va, es algo que está como muy introspectivo, o es algo más juguetón, o es algo más sensual, o sea, como para dónde quiero llevar la letra, y ya como que decido más o menos de qué tema, y sobre eso empiezo como a jugar. Yo lo veo como jugar, hacer música, es así, como pintar un cuadro, ¿no? Justo sin el miedo de, cuando componemos canciones, o sea, en coautoría, los compositores, la primera vez que yo lo hice me acuerdo que me costó mucho trabajo, ¿no? Porque es justo eso, tienes que abrir y tienes que estar súper open a cualquier cosa, a sonar tonto, cursi, o lo que sea, y la otra persona también, y te tienes que abrir a las ideas de los demás, y ya es como un back and forth así de ideas, y ya haciéndolo más como que me di cuenta que siempre va a ser distinto dependiendo del individuo o las personas con las que compongas una canción, pero también me costó años aprender que el hacer música sea una canción o no, o sea, una pieza, o sea, sin letra, es jugar, o sea, es como cuando eres niño y no tienes miedo a nada y te subes a un árbol y no te importa si estás a romper la madre o una pierna. Lo mismo es cuando haces arte, o sea, o cuando tienes un lienzo en blanco o una sesión en blanco de cuando vas a preproducir o producir una canción, es como eso, así, sin juicio, sin juzgar, plasmar, plasmar, ok, bueno, esto no funciona, lo quito, bueno, aquí ya tengo demasiada información, ahora vamos a limpiar, ok, esto funciona bien con esto, está padre cuando estos tracks juegan juntos, aquí ya no juegas tú, güey, porque ya hay tú mucho pasando en estas frecuencias, hay mucho grave, entonces falta un poco de medios y agudos, o sea, como que todo es un balance y bonito en la música, que creo que es igual como en la pintura, buenos movimientos de una persona, todo es como balance, o sea, eso es lo chido del arte. Sí, pues es como armonía con la existencia, hay unas teorías que dicen mucho de tus dones con los que naciste, que es amor, del creador el que haya sido, en el que crea uno, es amor, entonces que si tú te dedicas a explorar ese don, como es amor, es infinito, entonces entre más le dediques nunca se acaba y es lo más valioso que hay, y entonces te va a ir bien en la vida, pero pues es un tiro de repente, porque no, ahorita sí, a lo mejor los que están escuchando a Rusia dicen, no, pues qué padre lo que está, pero pues tú ya te aventaste un camino desde que te fuiste para allá, tal, o sea, la luchita por el sueño, sobre todo en estos temas que son gustos muy específicos o que es arte, requiere de un esfuerzo bastante valorable, creo yo. Yo creo que es un esfuerzo de fidelidad a uno mismo, ¿no? Exactamente. O sea, de que te hace feliz a ti, o sea, que realmente te llena en la vida, entonces hay veces que la duda o el miedo, ¿no? La energía del miedo, que es la más baja en la que podemos vibrar, nos jala y nos priva de buscar eso que nos hace brillar al final, ¿no? O otras personas con energías gachas que nos quieren tumbar o tirar abajo o ver caer, pues el chiste es ser fiel a uno o no, de que no, ok, como ahorita la neta estoy bien traumada con One Piece, no sé si has visto ese, pues que acaba de salir una serie de un manga japonés que se llama One Piece y lo hicieron anime y ahora es live action y de hecho yo la empecé a ver la neta nada más, no porque me llamó la atención la historia, sino porque me llamó la atención que el prota lo escogió el creador de la serie, este japo, Ichido Oda, se llama, y este, Ichiro. Y el batito prota es mexicano, es un güey que se llama Iñaki Godoy. O sea, acaba de subir una foto el vato con una pelea y venimos, que yo no sabía quién era. Ah. ¿Te acuerdas? Pues ajá, ese güey que también tiene el pelo un poquito chinito. Sí, un vato ojón así, guapo, güey. Una luz de güey, así tipazo y me puse a ver la serie de Netflix que iba a salir. Y qué perra. Y me encantó y justo como que el mensaje es como que su, Monkey D. Luffy se llama su personaje, se me hace bien bonito que el mensaje así máximo de la serie es follow your dreams, ¿no? Y ese güey es como muy fiel a eso, que él quiere ser el rey de los piratas y va a ser el rey de los piratas, pase lo que pase. Entonces siento que es un mensaje bien chido, ¿no? Como darle desde un morrito hasta un güey de 70 años de, pues, ser fiel a lo que quieres, güey. Claro, claro. Y digo, para hacernos fiel a lo que queremos, soy fácil, pero crees como, la base es conocernos a nosotros mismos, porque si no, no sabes en quién estás confiando. O sea, soy medio mamón, pero el tiempo de saber quién eres, para dónde vas, de escucharte, es súper, súper importante. Hay una... Es oro eso, la neta, sí. Claro. La gente temeraria, o que de deportes extremos, o que no, su patología psicológica, no es que ellos quieran desafiar la muerte ni nada, es que en su mente no existe el miedo, porque ellos confían tanto en ellos mismos que saben que todo va a salir bien. Y es como si fueran niños también, tienen como una mentalidad en el niño interior muy desarrollada o que no se pagó nunca, ¿no? Exactamente. Y fíjate que el patrón, yo esto lo leí de un estudio, es que o tuvieron un papá o una mamá muy amorosa. Sí, total. Que le da esa seguridad personal. Qué importante es esa base, o sea, de verdad. O sea, siento mucha compasión y, o sea, cada que me encuentro con personas que me han contado, ¿no? Que no tuvieron la suerte de tener un padre o madre, o los dos, o faltó alguien, ya sea voluntario o involuntariamente, sí te cambia todo. Entonces, es un trabajo poder llegar a ese niño interior asustado. No hay que perder la fe. Exacto. Muy bien, mi Rusi. Muy bien, pues sabemos que tienes ahorita una cita. Sí. Bien chile la plata que está. Parece que lo pusiste cuando tuviera una cita amorosa, pero no tengo. No, 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 un compromiso de trabajo. Sí. Este, gracias, mi Rusi. Espero en la próxima venida nos aventamos uno con más tiempo. Sí, yo feliz. Porque tengo un chorro de cosas que yo voy a tener contigo. Me encantó ahorita. Sí, ¿qué hora es ya? ¿Es hora? Sí, faltan cinco. No, pues, Neta, bienvenido cuando quieras. Bienvenides, bienvenidas. Este, y yo feliz cuando estemos allá por, si no es en Culichitown, pues en Guadalajara si andas por allá, sino por acá, acá tienes tu casa. Se va a armar, armamos un segundo episodio para pegar un potorredo. Sí, sentí que estuvo cortita la plática, la neta. Sí, se fue rápido, digo, nos aventamos cuarenta y tantos. Órale, está chido. Mirusi, gracias, te quiero mucho y te admiro, de verdad. Yo a ti, mi chino. Arre. Ojalá nos topemos pronto en la playeta otra vez. Seguro que sí. Gracias, nos vemos. Bye. Qué buena onda. Gracias, nos vemos.